Todos están usando este filtro, así que me toca a mí. Este es mi mejor amigo. El Thanos. Esta persona me quiere invitar por unos chilaquiles, güey. Rojos. Ay, sí se ve en buena vibra, no te voy a mentir. El siguiente superhéroe me secuestraría, me diera un balazo, me mantendría alejado de la civilización por cuatro meses y luego me diría que es broma. Güey, totalmente cabrón. Este superhéroe se enalgaría a mi tío. Qué suertudo. Me parezco a este superhéroe. Dos gotas de agua, no. Si no tuviera novia, esta sería mi pareja. Ay, güey, está hermoso ese cabrón, güey. Es mi sugar daddy. Este superhéroe me quiere chapulinear en secreto. Güey, ¿cómo competir contra ti? No puedo, güey. Es perfecta la verga. Esta persona me quiere matar en secreto. A lo verga, no, hombre. Ya matame, cabrón.